Hola, mi nombre es Matos Puga, soy de Coneywell HPS Cuares, es TI que supera en el desafío INNOVA. Hola, soy Armando Ramos y participé en el programa de desafío INNOVA. Mi nombre es Alejandro Parra, de Coneywell MX-0R, representando a la autística y participé en el programa de desafío INNOVA 2023. Hola, soy Stephanie Rosales y participé en el programa de INNOVA. Hola, soy Luis. Actualmente estoy en el Departamento de Salud, Seguridad y Medio Ambiente y el día de hoy participé en el programa de desafío INNOVA. Hola, soy Ash Fernández y participé en el programa de desafío INNOVA. Lo que más me gustó a mí de esta experiencia fue ver cómo los compañeros, los jóvenes, no tenían miedo de compartir sus ideas, de cómo iban construyéndose mutuamente, sabiendo identificar las fortalezas y el cómo aprovechar los diferentes puntos de vista entre ellos mismos, cómo a lo largo de la experiencia fueron construyendo algo cada vez más o menos. Los compañeros, los alumnos tuvieron la disposición de aventar todas sus ideas en mi tabú y eso me hizo. Lo que más me gustó del programa fue desarrollar nuestros conocimientos y habilidades para resolver una problemática de la sociedad. Descubrí habilidades que en verdad no sabía que tenía. Lo que más me gustó del programa fue que nos pusieron la prueba de que somos capaces de realizar nuevas actividades y tener mucho conocimiento. Pude ampliar mis ideas, tenerlas más claras sin dudar de mí misma. Las actividades que más me gustaron fueron el poder vender nuestro proyecto a los inversionistas que estaban y así ellos darnos monedas y poder realizar nuestro proyecto prototipo. Me encantó toda la vitalidad, todas las ideas y la energía que tienen los jóvenes de Ciudad Juárez. Lo que me motivó a mí fue que podemos ponernos en los zapatos de esas personas que tienen capacidades diferentes y que todos somos iguales. Puedo ser más capaz de las cosas, de estar más segura, porque ningún proyecto que tenga en mente va a ser algo tonto. De este programa me robo toda la energía de los jóvenes. Pude aprender a trabajar con generaciones diferentes a la mía y estoy ansioso por volver a trabajar en este programa. Le agradezco a J.A. México y a Honeywell por esta hermosa y grande experiencia. Gracias a J.A. México y a Honeywell por esta gran experiencia. Muchísimas gracias a Honeywell y a Junior Achievement por dejarnos participar en esta muy interesante actividad y espero poder ser parte en el 2024. Agradezco a Honeywell y a Junior Achievement por darme la oportunidad de participar en este programa. Nos vemos en la próxima.